¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar un cuento hermoso acerca del cuerpo. Así que vamos a ser muy audaces y a escuchar con mucha atención. ¡Hola amigos! Rey de la panza el ombligo, nadie se mete conmigo. Mis rodillas tan redondas, dos señoritas dorondas. Un pie y otro igualito se van por el caminito. Dos orejas enruladas, no se les escapa nada. Pelusa, bucles, mechones, al peine pedimos perdones. Los ojos quieren espiar, nada queda sin mirar. La nariz un tobogán y las pecas allá van. La boca a bostezar, es hora de descansar. Y en tu cuerpo, ¿qué más puedes encontrar?